La verdad que sobre el mercado interno solo estamos abocados en serio a... O sea, nunca dejamos de estarlo, pero ahora vamos a hacer una fuerte inversión, un fuerte trabajo en la integración de los cortes de novillo. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente estamos hablando del ternericidio, tengo que aclarar a la opinión pública que comer carne de novillo es ir a un animal que está saliendo de la adolescencia. O sea, es igual de tierno, igual de sabroso, es mucho más sabroso, igual de tierno, etcétera, etcétera, igual de nutritivo, a un ternerito que está saliendo, que está entrando en la adolescencia. Y estamos perdiendo toneladas de kilos de carne puestos. Así que bueno, y seguir instalando la gente que... Explicando también un poco que cuanto más exportemos, más carne a precios se sirve a mantener. ¿Por qué? Porque bueno, lo que hemos hablado siempre de que los mercados se complementan porque tenemos diferencia de gustos gastronómicos totalmente distintos. Entonces, el mundo compra de todo menos asado, el mundo compra de todo menos la carneza para la milanesa, el mundo compra de todo menos el matambre, ¿no? Así que bueno, estamos... En lo que es mercado interno, estamos abocados a eso. Y en el mercado externo, bueno, con todo lo que es política de promoción. Es un cambio de cultura muy fuerte. Eso arrancamos ahora y va a ser muchísimo tiempo, ¿no? Significa la recría pato, significa de que ese novillo va a valer, significa de que vamos a tener más carne, significa de que vamos a ser más competitivos. Pero, ahora, ojo, si pasar del ternero a novillo, de pasar a exportar más, pasar a todo eso, si no vamos a una recuperación de estándar sanitario, si no vamos a una distribución por corte, si no vamos a un montón de política de Estado, en serio que se hace falta, la verdad que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque terminamos siempre cazando en el zoológico. O sea, la industria termina cazando en el zoológico con el productor, porque se hace un mercado para el mercado interno, otro para el mercado externo, y no sirve, ¿no? Entonces, lo que hay que lograr, como es que el bife ancho que se vende acá a la vuelta, compita en Europa, que el lomo que se vende acá a la vuelta compita con Europa, y hay que buscar cómo es, y cuanto más compita, que se lo lleven, los subucos que se venden acá compitan con China, y cuanto más se lleven todos esos cortes, nos quedará más culpa para la milanesa.